de la mañana con 35 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en CPS Noticias y pues vea hoy hoy tuvimos eh buena concurrencia estuvo con nosotros hace unos momentos presidente Coparmex en Puerto Vallarta y ahora tenemos a Sergio Jaime Santos presidente de Canirac que es cámara nacional de la industria restaurantera y de alimentos condimentados y no me falla ¿Es así? Es correcto muy buenos días tengan todos ustedes buenos días a tu auditorio gracias por la invitación efectivamente somos una cámara empresarial eh que tenemos la obligación de representar a la gran cantidad de restaurantes que existen en el país es importante bueno saber que es un número considerable son quinientas cincuenta mil unidades en todo el país y que realmente generan muchísima actividad generan demasiados empleos y bueno pues es la cámara empresarial que lo representa y que tenemos la obligación aparte de cuidar sus intereses y en estos momentos andamos un poco de capa caída por todo lo que está sucediendo correcto estamos nerviosos no hay certeza de lo que va a suceder después de este esta pandemia que por cierto ya se declaró en fase dos eh oficialmente y que bueno se tendrán que adoptar nuevas medidas las primeras medidas si afectaron al gremio restaurantero se tuvieron que hacer algunos cierres pese a que podemos oficialmente estar trabajando pero la baja afluencia de comensales e incluso también eh esto generó pues que los restaurantes se vieran afectados en su economía y sin embargo también otros muchos compañeros en una actitud responsable optaron también por ser cerrar sus sus negocios sus establecimientos sí pero bueno tenemos otras prácticas que debemos ya implementar que ya estamos revisando para efecto de poder continuar dando un servicio recordándoles que es un servicio de primera necesidad en este caso no estamos eh haciendo una actividad de ocio sino más bien que sea un servicio que efectivamente le sirva a la comunidad y que por consiguiente nosotros también podamos eh tener algún ingreso extra para poder seguir manteniendo a la nómina de nuestros empleados de nuestros colaboradores numerosas ciudades de de todo el mundo lo último en cerrar o lo que no cierra a veces son los supermercados y restaurantes porque pues la comida que tanto está funcionando la cuestión de las entregas a domicilio puede ser una alternativa si está trabajando es un proceso obviamente de publicidad de necesidad que será ir adaptando se tendrá que ir adaptando a los momentos de esta de esta crisis pero bueno si está funcionando algunos compañeros incluso ya era un una habitualidad de tener este servicio ahora lo estamos promoviendo de tal suerte que sea a través de las aplicaciones o algunos que ya tengan algunos mecanismos de entrega para que la gente pueda solicitar el servicio a domicilio o incluso pueda pasar a la puerta del establecimiento a recoger su paquete con alimentos que corre tome y corre no haga su llamada en ese momento le tenemos listo nosotros y preparado su alimento para que inmediatamente se lo lleve a casa que que promedio o que porcentaje de restaurantes están en estos momentos cerrados en Puerto Vallarta tenemos ha sido gradual digo empezamos del fin de semana pasado precisamente el viernes traíamos un cierre del 20 por ciento al día sábado se incrementó al día de hoy tenemos un 35 por ciento o casi el 40 digo faltan los resultados que se den o las aperturas del día de hoy pero podemos hablar que hasta el día de hoy estamos en un 40 por ciento de la actividad sin embargo esto no quiere decir que todos los restaurantes estén llenos porque precisamente estamos implementando todas las medidas de seguridad que se hizo como convenio con la autoridad sanitaria del estado de jalisco le están solicitando también a al gobierno federal a las autoridades algún tipo después de de estímulos de bonificaciones fiscales para poder sobrellevar la crisis mira es correcto y en experiencia a otros casos de salud que ha habido ya en el país como fue en el 2009 este necesitamos el apoyo del gobierno federal y obviamente del gobierno del estado y del municipio pero especialmente al gobierno federal que se está tardando reaccionar en prestarnos incluso su declaración ha sido en contra de cualquier apoyo y no hay que decirlo como apoyo sino es unas serían medidas económicas que puedan garantizar que la industria siga funcionando es nosotros en el caso de los restaurantes por ejemplo en la región de puerto vallarta bahía de bandera tenemos tres mil quinientas unidades dedicadas a la transformación y al servicio de la industria gastronomía y entonces esta este gran grupo de restaurantes generamos alrededor de 23 mil empleos son 23 mil familias a las que tenemos nosotros la obligación también de estarles aportando su ingreso a través de su trabajo y a través de su sueldo no entonces nos vemos presionados en ese sentido y lo menos que queremos es afectar a nuestra planta laboral porque digo debemos de ser agradecidos también con ellos y hay una relación todo el tiempo que tenemos con todos nuestros colaboradores muy amena y en ese sentido pues necesitamos mantenerlos trabajando necesitamos tenerles garantizados sus empleos y lo estamos haciendo desafortunadamente bueno si esto se alarga estos tiempos va a ser inevitable para nosotros tener que dejarles de pagar porque no tendremos la solvencia en este caso es donde si solicitamos pues precisamente que los gobiernos se activen y nos tiendan estas medidas económicas de manera general para todo el país para poder seguir su sitio ¿Han tenido alguna respuesta? Desafortunadamente no seguimos nosotros en pláticas con gobierno federal afortunadamente de parte del gobierno del estado hay que reconocer que si lo está previendo y si sabe manejar una crisis en términos económicos y bueno sabemos que ya hay un un monto considerable para venir a apoyar a las empresas y algunas actividades este con algún fin social sin embargo creemos que necesitamos del gran apoyo del gobierno federal en esta en que nos otorgue ya estas medidas que tienen que ser inmediatas de menos que nos avise para que podamos tener la certeza y también estar nosotros tranquilos porque si no nos enfermamos del coronavirus nos vamos a enfermar del nervio de que vamos a estar viendo nuestros negocios ya yendo al fracaso realmente son inversiones algunas muy grandes otras que son familiares pero no deja de ser un patrimonio entonces necesitamos velar por los intereses de estos restauranteros grandes y pequeños. Yo veíamos declaraciones del presidente de la asociación de hoteles Álvaro Garciarse y creo también de usted don Sergio Jaime en el sentido de que esperábamos que la semana santa se presentara bien pero pues parece que no va a ser así. Definitivamente esto es grave sabemos que es una de las mejores fechas para este destino estas dos semanas que ya vienen por cierto y bueno pues va a ser muy complicado operar y sobre todo que tenemos que preferenciar la salud de los turistas y si en este momento dándole esa preferencia a la salud pues necesitamos decirles detente no te podemos garantizar tu salud que dentro de los establecimientos de los hoteles de los restaurantes tenemos medidas y protocolos si lo hacemos pero me refiero yo en el tema de estar circulando de circular pero está garantizado en los restaurantes está garantizado en los hoteles eso sí permite que vengan pero quizás no a vacacionar sino más bien a descansar y eso sí sería y lo ideal y nos ayudaría mucho también para poder mantener nuestras plantas laborales pues algo más que gustes añadir no pues pedirle a obviamente al gobierno federal que ya por favor nos pueda atender una mano y nos dé medidas simplemente medidas económicas ya que nos garanticen poder continuar en los próximos meses no estamos pidiendo un crédito no estamos pidiendo fondos perdidos lo que estamos solicitando poder diferir todos los compromisos fiscales e inclusive este de algunos servicios que tenemos que se puedan diferir a los 12 meses siguientes después de pasar toda esta es exactamente lo mismo que nos dijo coparmex no estamos pidiendo más que ni siquiera que nos condonen los impulsos ni exenciones sino que se posponga el pago para cuando estemos recuperado claro confiamos mucho en nuestra industria confiamos mucho entre en la gente en que se va a reactivar seguramente somos un gran destino y en ese sentido creemos que podemos lograrlo pero sí difirir difiriendo las cantidades a los 12 meses posteriores a la contingencia y esto nos va a ayudar definitivamente va a garantizar que vamos a estar trabajando y que pronto nos vamos a recuperar de esta situación que se sea que pronto nos recuperamos Sergio Jaime Santos presidente de Canirac muchas gracias vamos a un corte ya casi se nos está acabando el tiempo y regresamos aquí muchas gracias buen día muchas gracias continuamos